Música Una de las mejores vistas del Valle de Huaca es el coñedo longomilla. Podemos decir que ya estamos a puertas en la cosecha del merlot para la próxima semana y se ve una fruta realmente espectacular, increíble, crujiente, de alta tensión en boca y con un perfil único de esta parte del desierto de Atacama. Hola, soy Sergio Hermasabal, viticultor jefe de Venticiero One State. Estoy aquí en Campo de Leida, a muy pocos kilómetros del mar, allá atrás del océano pacífico y también estamos junto al río Maipo. De este campo sacamos toda la variedad de clima frío, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot y sacamos vinos tan emblemáticos como el Queulat Sauvignon Blanc, el Pinot Noir Grey y también el Calfou Zumpay Sira, que son extraordinarios vinos de clima frío. Este campo son 50 hectáreas a 7 kilómetros del mar, es un terroir muy particular, está nublado todas las mañanas y en la tarde ya empieza a salir el sol y acá ya luego se está empezando a respirar la vendimia. La vendimia La vendimia Estoy aquí en el viñedo Trinidad, en el valle del Maipo, donde tenemos 350 hectáreas de Ubatimpa. Este lugar es muy particular porque es el extremo suroeste del valle y estamos casi tocando el valle de San Antonio y también al lado del valle de Cachapoal. Aquí hay una brisa marina constante que refresca el clima y es uno de los factores que dan origen a grandes vinos como el Grey Carmener, el Grey Cabernet Sauvignon y también el Queulat Sira. Hay un gran equipo trabajando detrás para producir esos vinos que son todo el fruto de nuestro espíritu. Ventisquero. Hola, soy Felipe Toso, enólogo jefe de Viña Ventisquero. Bueno, estamos aquí en el viñedo de La Palta ya por comenzar la vendimia. ¿Qué es la vendimia? La vendimia es el proceso que nosotros cosechamos nuestras uvas, que después se lleva la uva a la bodega y en la bodega fermentamos. El proceso de la vendimia es desde que llega la uva hasta que terminamos de hacer los vinos. Incluso los vinos tintos terminan yendo a la bodega o los blancos también. Esa es la vendimia. ¿Qué esperamos de esta vendimia 2022? Esperamos una tremenda vendimia. Hace un año normal, no tan cálido. Así que las uvas están impecables, están frescas. Va a ser un año de muchas frutas, de buenos taninos. Va a haber alta estructura en los tintos. Y en los blancos van a ser blancos frescos, minerales. Así que hasta el momento estamos recién empezando, pero se nos viene una súper vendimia. Y esto es el fruto de nuestro trabajo. Hola, soy Ángel Marchant, enólogo de Ventisquero One State, para contar qué es lo que más me gusta de la vendimia. Y además de estar probando en este momento uvas de nuestro viñedo, básicamente para poder definir la cosecha, es obviamente tomar este regalo que nos entrega la naturaleza y hacer con ella lo que mejor hacemos, que es el fruto de nuestro trabajo. Hola, soy Sergio Ormazava. Hola, soy Miguel Galé. Y mi nombre es Alejandro Galazzo. Estamos aquí en la Patagonia, en Chile Chico, junto al Lago General Carrera, en el viñedo más austral del mundo. Y qué mejor que mostrarles una de estas plantas de Pinot Noir, con racimos que realmente son hermosos. Estamos pronto a cosecha, partimos la próxima semana, listos para comenzar. Este es el fruto de nuestro espíritu, Ventisquero. Ya estamos listos para empezar a procesar las uvas de Chardonnay, modo prensa. Así que vamos, echemos a andar y partimos, chiquillos. Ahí viene. Y ahí empieza a caer la primera uva. Acá va a llegar la uva de Chile Chico, y aquí estamos con Emma, Martina y obviamente Ángel. Por favor, vean estos racimos perfectos de Pinot Noir. Maravilloso. La uva llegó en perfectas condiciones, y ya estamos en condiciones para procesar mañana esta uva de primerísimo nivel. Soñón Blanco, desde Ventisquero, Wine States, procesando la uva más austral del mundo. Nos encontramos en el laboratorio de la Viña, un día y mitad de semana. Y aquí está la Chechi, viviendo Piache, así es, en un vino blanco de la Vendimia. Vendimia 2022. Muy bien. Soñón Blanco,? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!